2015 ha sido para el PSOE un buen año y para Chiclana también, así lo ve la secretaria local de los socialistas chiclaneros que hoy ha hecho balance de estos meses de gobierno municipal. Cándida Verdiar cree que el trabajo desarrollado en este escaso tiempo ha demostrado otra forma de gobernar y eso se ve en el descenso en el número de parados, en un repunte en la venta de viviendas o en la inversión que el sector turístico está realizando. El balance optimista que ha hecho Verdiar sobre la gestión cabe también en materia de empleo porque los planes que se han puesto en marcha y los que están por venir significarán un paso adelante en este aspecto. Acaban de empezar a trabajar el pasado 23 de diciembre 147 ciudadanos y ciudadanas de Chiclana gracias a un plan de empleo de la Junta de Andalucía. Es una manera de visualizar esa esa buena relación que hay con esta administración superior y vamos a tener también vamos a tener también otro plan de empleo de la Junta de Andalucía en breve plazo de tiempo en el que podamos conseguir que aproximadamente 330 ciudadanos y ciudadanas de Chiclana reduzcan esas desagradables cifras de desempleo gracias a estos planes de empleo de la Junta de Andalucía. En cuanto a inversiones la responsable política del PSOE chiclanero ha puesto el acento en las inversiones que llegarán hasta la localidad. Donde 7 millones de euros se vendrán gracias a una apuesta de la propia Junta de Andalucía para Chiclana en Pelagatos y en el poblado de Santipetri. Creo que es de destacar esa inversión importante de la Junta de Andalucía y que será importante para para Chiclana. Como también vamos a tener una inversión de 15 millones de euros gracias a EDUCI, a ese plan estratégico que nos va a permitir que haya inversiones por importe de 15 millones de euros. El PSOE al frente del gobierno municipal también ha dado los primeros pasos para asumir los trabajos de jardinería, limpieza o mantenimiento de edificios públicos absorbiendo a los trabajadores de las empresas externas. Ese es para verdir un compromiso que se está cumpliendo. En cuanto al urbanismo, asegura que el plan general estará listo para su activación a mediados de año. La idea es que inmediatamente que se apruebe de forma definitiva el plan general pueda estar también aprobada esa ordenanza y podamos estar pues regularizando o instalando los servicios, como nos gusta decir, a las viviendas de el extranjero. Los socialistas no obstante creen que queda mucho por hacer y por ello la responsable política en Chiclana de esta agrupación asume la responsabilidad que les ha dado la calle en las últimas elecciones, donde en clave política afirma que el PSOE ha ido creciendo en las tres citas electorales de 2015.